43 años al servicio de la población. En el marco de los 43 aniversarios de la gerencia subregional de Alto Amazonas, se inició las actividades deportivas de fulbito y vole interno en la loza deportiva del campamento, donde participan los servidores de las diferentes áreas con el fin de confraternizar y unir lazos de compañerismo. La apertura de este evento deportivo estuvo a cargo del gerente subregional de Alto Amazonas, Johnny González Vázquez, en representación del gobernador Elisban Ochoa Sosa, quien exhortó a los compañeros de labores a participar de estos días de las actividades programadas por la comisión de aniversario. Nuestra autoridad regional, licenciado Elisbago Ochoa Sosa, quien les hace extensivo al celebrar los 43 años de vida institucional. Que esta actividad es con la finalidad de enlazar momentos de confraternidad, al ganadería y evitar en todo momento esos roces durante los partidos que se desarrollan. En ese sentido, yo doy por aperturado este campeonato interno deseándole muchos éxitos y felicitaciones al equipo ganador. Muchísimas gracias a todos y a ustedes.